Básicamente el proyecto surge por la continuación de un proyecto anterior, de otros chicos. El proyecto, la idea principal del proyecto es tratar de acompañar en las necesidades que tiene el cuartel bombero de Puerto Libertad. Y bueno, hicimos una encuesta que era lo que estaban necesitando y nos contaron ellos que el mayor problema era cuando tenían que atacar un foco de incendio, en los primeros momentos de ese foco de incendio los riesgos eran grandes, sobre todo para la persona. Entonces surge la idea de REPA, que es un prototipo, un robot extintor, en donde el personal lo va a poder manejar a control remoto, a una distancia bastante considerable, sin correr el riesgo de algún tipo de rumbe o que le alcance el fuego a la persona, ¿sí? Bueno, así surge el proyecto. Es decir, en caso de un incendio, una vez que este robot esté armado, la idea es que primero entre el robot, sofoque los primeros, justamente, focos de incendio y ahí recién le dé lugar a los bomberos. Esa, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, se puede conectar tanto a un camión de hidrante, como también a lo que nosotros trajimos ahora, que es algo portátil, en donde, bueno, podemos arrojar una espuma especial que se elabora con un detergente y con agua para sofocar el incendio. ¿Eso sigue siendo un sueño o está cerca ya de ser una realidad? O sea, los bomberos, uno imagina el Puerto de Libertad ahora, pero es que se puede, me imagino la idea de trasladarlo al resto de la provincia, ¿puedan contar con este artefacto? Sí, por ahora sigue siendo un sueño, ya que los fondos con los que tuvimos que elaborar el proyecto, en realidad los chicos con los que tuvieron que contar, no eran muchos. Entonces se fue haciendo con los materiales que podíamos contar ahí en la escuela, en la PET, y con algunos materiales que nos donaron. Y bueno, se fue realizando con lo que había. La idea es que el prototipo termine siendo un proyecto que lo puedan utilizar no solo en el cuartel de bomberos de Puerto Libertad, sino en las localidades de la provincia. Esa es la idea. Por ahora participamos en instancias de la Feria de Ciencias en Propasit. Llegamos hasta la instancia nacional. Mañana tenemos que viajar desde acá de Posada hasta Córdoba a representar a Misiones con este proyecto. Y bueno, la idea es que el día de mañana contar con la ayuda, ya sea del gobierno o de otro lugar, para poder sí concretarlo realmente y bueno, ponerlo en marcha, que esa es la idea. ¿Cuántos años tienen los...? ¿Cuál es la franja de edad de los chicos que están trabajando hoy en este proyecto? Son chicos de quinto año. Son chicos de quinto año, tienen 17, 16 años. Ellos son los que básicamente se encargaron de todo el proyecto. Por supuesto que hay alumnos de otros años que por ahí colaboran con algunas cosas y bueno, y la ayuda de todos los profesores y del cuerpo docente de la institución. Bueno, también la oportunidad de estar presente en este evento tan conocido, tan popular, de venir y mostrar lo que hoy es un proyecto pero que ojalá sea una realidad. Eso, eso, sí. Gracias a la participación en la Feria de Ciencias conocimos a gente de la Escuela de Robótica y bueno, nos invitaron, fueron hasta nuestra institución a conocer la institución. Nos dijeron que estaría bueno generar un vínculo, ya que la institución trabaja mucho con todo lo que son kits de electrónica, con plaquetas Arduino, con otros elementos electrónicos. Así que la idea es que quede ese vínculo para que ellos nos ayuden el día de mañana con otros proyectos y con este también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!